Música Son 766 vallecaucanos los que han sido capacitados en 27 municipios del departamento a través de la Escuela de Liderazgo Ciudadano impulsada por la gobernadora Clara Luz Roldán una estrategia que reconocen sus beneficiarios en el camino de un valle invencible transparente Gracias a este acercamiento con la ciudadanía al contarle cómo pueden ejercer un control social cómo pueden ejercer una veeduría, cómo pueden participar y cuáles son los mecanismos pues se van tejiendo lazos de confianza que ayudan a mejorar la institucionalidad y por supuesto a que la ciudadanía sea parte activa del día a día de las instituciones 399 son los jóvenes que han sido receptores de esta iniciativa que busca fortalecer las competencias de los vallecaucanos en temas como liderazgo ciudadano, herramientas de control social y veeduría Agradezco a la gobernación del valle y a la oficina de transparencia por brindar esos espacios que reconforta y nutre a nosotros los jóvenes de conocimiento en tema de liderazgo y en tema de participación ciudadana Me parece muy importante que nosotros los jóvenes estemos tomando este tipo de capacitaciones y nos estemos informando porque realmente no es solamente la crítica sino que hay que hacer partícipe de esto para poder transformar la sociedad A través de este tipo de seminarios se nos da la facilidad de acceder a los mecanismos que nos da la constitución Esta iniciativa fue valorada por el BID y su laboratorio Social Lab que otorgó el primer lugar en el concurso video desafío Construir Confianza destacándose como la mejor práctica en generación de confianza en Latinoamérica